¿Cómo hace Juanita Tinelli para seguir con noviazgo a la distancia desde París? En febrero de este año, Juanita Tinelli tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Irse a vivir a París para apostar por su carrera como modelo. Y a pesar de que volvió unos días para estar en el cumpleaños número 63 de su padre. La influencer tiene la cabeza en el viejo continente, decisión que le hizo tener que alejarse de mucha de la gente más querida para ella. Entre ellas, su novio. Marcelo Tinelli ya había avisado hace unos meses, cuando todavía estábamos en el 2022. Está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York o París. Había contado en una entrevista el conductor. Luego, fue la joven la que lo confirmó. Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver, avisó ya con un pie en el avión. Desde su llegada, ya demostró que quiere pisar fuerte en la escena de la moda parisina. A tal punto que fue parte de la Semana de la Moda de París, tal vez junto con el evento de New York. El hito más importante anual en el mundo de la moda. Lo hizo posando para que Inuarni no milla. La marca del reconocido diseñador japonés Reika Wakubo. Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho. Confesó Juanita Tinelli cuando le preguntaron por esto, mostrando que está cumpliendo el gran sueño de su vida. Pero claro, no fue todo alegría para la joven hija de Marcelo Tinelli, que tuvo que alejarse de Félix Delfín Buenader. El novio que había oficializado en octubre del año pasado. Él le pidió seguir. Y lo están intentando de todas las maneras posibles. Ahora cuando ella vino para el cumpleaños de su papá no se separaron, contaron. Ambos jóvenes, hacen un culto del perfil bajo, y a pesar de ser quien es, y de dedicarse al mundo de la moda y las redes sociales. Son pocas las cosas de su vida privada que muestra Juanita, por lo que poco se sabe de si los jóvenes enamorados decidieron probar a tener una relación a larga distancia o si prefirieron cortar por lo sano y apostar a reencontrarse en un futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!